Ya te la sabes Ya te la sabes Y ya me la sé Un a báilalo Un a dégalo Un a débelo A ver Lalito Campos Usted ya se la sabe Ya te la sabes 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 Si a Penita la escuchas Es que ya la sabes Que el ritmo tan caliente Tan bueno para el baile Ya todos los chiquillos Mayores y abuelitos Pagasen como quieren Los no te realizo Ya te la sabes Ya te la sabes ¿O no? El Realismo ¡Siempre firmes! ¡El Realismo! ¡Seguimos bailando! ¡Copamani! ¡Se vechan Puchinico! ¡Vámonos! Palmas Palmas Manito para aquí Y la manito para allá Y la manito para aquí Y la manito para allá Y con las palmas Y con las palmas Y con las palmas Y con las palmas Y ahora Ahora todos vamos a levantar las manos bien arriba Y al ritmo de la base Vamos a hacer palmas A ver ¿Dónde están los pibes más borrachos? A ver Palmas 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 Manito para aquí Y la manito para allá Y la manito para aquí Y la manito para allá Y con las palmas Y con las palmas Y con las palmas Y con las palmas Y ahora Ahora todos vamos a levantar las manos bien arriba Y al ritmo de la base Vamos a hacer palmas A ver Palmas 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 Música Nomás el pilar quedó Música Donde mi novia vivía en la casa de su tía Nomás el pilar quedó Música Donde nadie me quería por lo pobre que vivía Todito se derrumbó Música Hoy todo se emparejó Música Los que antes mucho temían y tanto que se creían Miren en lo que quedó Música 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 Música